Buenos días, nos encontramos aquí en las afueras de la Casa de la Cultura con el motivo del evento Casa Territorio de las Artes. Al momento nos encontramos con el señor Alberto Ávila, quien nos va a contar qué es lo que se encuentra realizando en este puesto que nosotros podemos observar que encontramos distintos motivos, principalmente de caretas. Buenos días. Bien, soy funcionario de la Casa de la Cultura, del área de salas y teatros, y como parte de promoción cultural, varios compañeros hemos ido emprendiendo sobre las artes. De hecho, aquí hay muchos artistas profesionales en unas áreas, pero artistas de corazón, entonces pienso yo que tengo algo de eso. Mi rama es las tradiciones quiteñas y trabajo sobre las caretas, sobre belenes, sobre los trenes y cositas así bonitas que creo yo son nuestra tradición y bien vale la pena irlas cultivando. Aquí podemos mirar el proceso de las caretas partiendo de materiales reciclados. Es así que se puede mirar que tenemos varios modelos de caretas. Es el espuma flex reutilizado, el que se le ha tallado y se le busca realmente dar una nueva utilidad. Entonces, podemos mirar aquí, esta es la espalda de la careta y se le ha tallado la espuma flex. Luego vamos dando un revestimiento de papel y luego del papel una texturita fina para poderla ya tratar la pintura. Si yo quiero utilizarle como un adorno o una careta, solamente tengo que desmoldarla y tendría inmediatamente la careta, quedando el vacío de esta manera. ¿Tal vez algún mensaje o alguna invitación que quiera realizarle al público para que venga a observar su trabajo? De hecho, nosotros vamos a estar este día 2 todo el día y el día 10 que es de abril en los domingos de casa abierta. Normalmente estamos en el Ágora, entonces allí vamos a estar exhibiendo varios motivos de las caretas y puede acercarse a dejarnos su mail, su teléfono, para invitarle cordialmente a los próximos talleres que se estarán dando. De hecho, la participación del público hará que estos talleres cada vez vayan siendo más permanentes. Ahora es unos 4 talleres al año, pero en la demanda, en la invitación que le estamos haciendo, pues sea parte de nuestros talleres y esto va a crecer realmente. Desde Casa de la Cultura reportó Viviana Íñiguez con cámaras de Nelson Valencia. ¡Gracias!